Todos parejitos Tú también, Chilindrina Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor Por ti bella Mariana, por ti lo puedo todo El mundo entero si me mandas te lo pongo de otro modo El mundo entero si me mandas te lo pongo de otro modo Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal No se detenga, no se detenga Volaré del uno al otro polo Limitando a los groseros tácticos Hasta encontrar la piedra filosófica Cuadrada o triangular Pues por mi físico, retórica y poético Astrónomo, filósofo y político Sin duda soy el hombre más científico Que en el mundo puede haber Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Haré que los pecados capitales Sean obras peritorias para el cielo Haré que los demonios del infierno Se salgan a confesar Bajaré al fondo de los infiernos Sacaré a los piados de la cola A cada uno le daré yo su pistola Para ver si saben pelear Por ti te llamarían ¿A quién debo de amar? Si el mar de molestara con sus olas Yo lo mandaría a secar Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Por ti, señor Mariana Por ti lo puedo todo El mundo entero si me mandas Te lo pongo de otro modo El mundo entero si me mandas Te lo pongo de otro modo Por ti lo pongo de otro modo Cada seis años mi amor Yo te juro amor eterno Pero siempre se me olvida Pero siempre se me olvida Que cada seis años Rasuran a este gobierno Y siempre es igual Es picos o el mole Y perente el dedo Pero el mismo atole Y siempre es igual Desde aquí te brinco Se baila el jarabe Al son de lo gringo Cada seis años Mi amor Prometo ser diferente Pero nunca te lo juro Pues cada seis años Que es que hay otro presidente Y siempre es igual La misma camada Mula burocracia Pero revolcada Y siempre es igual Este mitotito Pura demagogia Que el quince da el grito Cada seis años Mi amor Te dices que No te quiero Lo que me sobra Es cariño Hay cada seis años Lo que falta Es el dinero Y siempre es igual Dos y dos son cuatro Las mismas paredes Con otro retrato Y siempre es igual Cacha un latazo Al que no se agacha Le toca un balazo Le toca un qué Perdón La canción dice Un balazo Clarito te entendí Le toca un durazo Un durazo No hombre No estaríamos cantando Aquí arriba La saliste así Mira Cada seis años Cada seis años Mi amor Hacen más grandes Visiones Pero nunca Son tan grandes Pues cada seis años Son mayores Sus mansiones Y siempre es igual Ratoncitos presos Mientras pocas ratas Se pelean los quesos Y siempre es igual Aunque abras la boca Tú no tienes culpa Ellos la provocan Cada seis años Mi amor Y tan reparto De tierra Y han repartido Tanta Que cada seis años Han fraccionado Siberia Y siempre es igual Pobre campesino La reforma agraria Del hada En vino Y siempre es igual No grites Ni gruñas Tú si tienes tierra La traes En las uñas Cada seis años Mi amor Pregunta así Con razón Que cual sufragio Efectivo Hay cada seis años Donde la no reelección Y siempre es igual Negra al que no cante La nueva consigna Más moralizante Y siempre es igual Frijol y poscharros Yo ya me despido Me lleva cigarros Otra canción de amor Que hice con un Con un viejo Y querido amigo Que ya murió Que era Don Pepe de la Vega Es una canción de amor, un bolero, que se llama Petróleo Yo tenía mis buenas tierras en Campeche que me daban suficiente para vivir Nuestro pueblo trabajaba simplemente la miseria no teníamos que sufrir la laguna daba enormes camarones y la pesca nos brindaba siempre el mar con trabajos pero la íbamos pasando muy contentos y con gran felicidad Año del setenta y nueve ya no queda un campesino Solo el hambre y la miseria por el petróleo asesinó Solo el hambre y la miseria por el petróleo asesinó En mala hora encontraron el petróleo en mala hora se pusieron a escarbar y diciéndonos que ya somos muy ricos envenenan con petróleo tierra y mar la riqueza la riqueza de unos cuantos ha venido acabar con nuestros medios de vivir el destino El destino ya nos tienen prevenido de miseria nos tenemos que morir Año del ochenta y nueve año del ochenta y siete El petróleo asesinó Petróleo asesinó No amo mi patria No amo mi patria No amo mi patria Pero aunque suene mal, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos. Ciertas gentes, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa. Varias figuras de su historia, montañas, montañas. Y tres o cuatro ríos. Y tres o cuatro ríos. Daría la vida por diez lugares suyos. Ciertas gentes, puertos, bosques de pinos, fortalezas. Una ciudad deshecha, gris, monstruosa. Varias figuras de su historia, montañas, montañas. Y tres o cuatro ríos. 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 Señor Capitán. El Pasán. de subir, a izar esas velas, a izar esas velas, de se ver que en fin, la mar está brava, nos vamos a hundir, el cielo nublado, el cielo nublado, que no quiere abrir, no siento el barco, no siento el barco, no siento el barco, que se perdió, siento al piloto, siento al piloto, siento al piloto, mi curación, y a sus esposas, pobres esposas, pobres pedazos del corazón. A que la mata, la mata, por fin, se nos trajo, salió de Jaica, cargado de rojo, pisando sus velas, pisando sus velas, rumbo a Nueva York. ¿Dónde está mi barco, que se perdió, y ese capitán, y ese capitán, que se emborrachó, no siento el barco, no siento el barco, no siento el barco, que se perdió, siento el barco, que se perdió, que se perdió, se perdió, que se va a apalar, aunque se perdió, y ese pescado, hundir, heroína, que se perdió, todas las velas, sino el barco, que se perdió, acostumbrado sin chorar, y weggear, siguió por tu soltar, alegrar a sus esposas, o cu codecho, derratar, que también adjudica, más esposas del corazón. Aquel amar tan brava, por fin se los tragó. Gracias. ¡Cierren las puertas, señores, que ya vamos a empezar! Bienvenidos al lugar de tan enormes cantores, gallos finos, los mejores. ¡Silencio! ¡Cierren las puertas! ¡Pero dejen bien despiertas las puertas del sentimiento y el profundo entendimiento! ¡Esas déjenlas abiertas! Y que venga de una vez nuestro querido Oscar Chávez a sonarle como él sabe, sin ínfulas de marqués, sin jaladas en inglés. Yo le pido que le marque y que de paso se embarque, así como es de sencillo, con este Román Castillo y Pepe González Márquez. ¡Gracias! ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu estadía. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Antenoche me dijeron que pasaste por aquí. Antenoche me dijeron que pasaste por aquí. Que llamaste siete meses que el cancel querías abrir. Que llamaste siete veces que el cancel querías abrir. Que mis criados espantados por nadar querían abrir. Y que entonces tú gritaste, Abranó, van a morir. Y que entonces tú gritaste, Abranó, van a morir. Ten piedad, Román Castillo, ten piedad pobre de mí. Ten piedad, Román Castillo, ten piedad pobre de mí. Si persistes en tu vida de dolor voy a morir. Si persistes en tu vida de dolor voy a morir. Tu eres bueno, tu eres noble, hombre de gran corazón. Pero que tu amor no manche nunca mi reputación. Pero que tu amor no manche nunca mi reputación. ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Ya no busques más crellas por nuestras damas de aquí. Ya no busques más crellas por nuestras damas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu estadí. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Bueno, y recordando que lo que grabé con Pepe hace tantos años. Y mientras el cuarto que chiste encuentra seguridad. Este, un viejo guapango Muy hermoso De noche tengo momentos De arrancarme el corazón Son tantos mil sufrimientos Al saber que tu traición Se la llevaron los mientos Para remediar mi mal Quiero tu contestación Porque sin ese poder No podrá mi corazón Pretender a otra mujer Ay, la, la, la Traicionera Ay, la, la, la Qué dolor No encontrarás quien te quiera Ni te de todo su amor No encontrarás quien te quiera Ni te de todo su amor Un pajarillo me ha dicho Que es otro el que te pretende Si es otro mejor que yo De tu corazón depende Pa' que le digas que no Quisiera ser como el león Y refugiarme en el monte Y refugiarme en el monte A llorar mi situación Como aquel triste senso Herido del corazón Ay, la, 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 la Traicionera Ay, la, 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 la Que es otro el que le diga No encontrarás quien te quiera Ni te de todo su amor No encontrarás quien te quiera Toca turno a un buen amigo Es de origen colombiano A la sazón mexicano Una cosa es el ombligo Y otra el camino que sigo La guitarra por mochila Tocando como se estila En muy diversos lugares Y muy diversos cantares Con ustedes Mario Ardila Señora, dicen Que dónde Mi madre, dicen Dijeron El agua y el viento Dicen Que vieron Al guerriller Dijeron Señora, dicen Que dónde Mi madre, dicen Dijeron El agua y el viento Dicen Que vieron Al guerriller Puede ser un obispo Puede y no puede Puede ser solo el viento Sobre la nieve Sobre la nieve Si Padre lo mire Que viene cabalgando Manuel Rodríguez Por ahí Viene el guerrillero Por el estero Saliendo Saliendo de Medipilla Cruzando por San Fernando Pasando por Talagante Amaneciendo en El mar y el viento O mar y el viento Saliendo de Medipilla Medipilla Cruzando por San Fernando Pasando por Talagante Amaneciendo en Tiempo Tiempo Maire Cruzando por Rancagua Por San Rosendo Por Cáugenes Por Chena Por Nacimiento Por Nacimiento Si Desde Chimigüe Por Todas Partes Viene Manuel Rodríguez Pásale este Clavel Vamos Con Que Que se apague La Guitarra Que La Patria Está De Vuelo Nuestra Tierra Se Obscurece Mátalo Al Guerrillero Que Se Apague La Guitarra Que La Patria Está De Duelo Pues La Tierra Se Obscurece Matalo Al Guerrillero En Tiriti Lo Mataron Los Asesinos Su Espalda Está Sangrando Sobre El Camino Si Quien Lo Diría Entra Nuestra Sangre Nuestra Alegría La Tierra Está Llorando Vamos Calle Ando No 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 I ¡Ay caramba! Por esta sabana abajo, ¡ay caramba! ¿Dónde llaman la vigía? ¡Ay caramba! Me encontré con un negrito, me encontré con un negrito llamado José María. Ay caramba, me encontré con un negrito, me encontré con un negrito llamado José María Ay caramba, convidó a jugar espada, ay caramba, le dije que no sabía Ay caramba, convidó a jugar espada, ay caramba, me dijo que me enseñaba Me dijo que me enseñaba, le dije que aprendería Ay caramba, duramos jugando espadas, ay caramba, siete semanas de un día Ay caramba, duramos jugando espadas, ay caramba, siete semanas de un día Ay caramba, los paticos navegaban, los paticos navegaban de la sangre que corría Ay caramba, las espadas se amellaron, ay caramba, de los huesos que rompían Ay caramba, las espadas se amellaron, ay caramba, de los huesos que rompían Ay caramba, los chulitos se ahitaban, los chulitos se ahitaban de la carne que comían Ay caramba, si no corro tan ligero, ay caramba, me mata José María Ay caramba, él se fue pa' la pollata, él se fue pa' la pollata, yo pa' barranca de un día Ay caramba, él se fue pa' la pollata, él se fue pa' la pollata, yo pa' barranca de un día Son tres y le rascan juntos, son hermanos, no se fijen Y por cierto le inteligen a muy variados asuntos Al trutru le inventan puntos, a los desiertos frutales Trovadores naturales y gente noble, sincera Son de muy buena madera, por supuesto, los morales ¡Es la alegría de los hermanos! ¡Es la alegría de los hermanos! ¡Es la alegría de los hermanos! ¡No te pierdas de Dios! ¡No te pierdas de Dios! ¡No te pierdas otra vez! ¡Luisa se llamaba una a la otra, María Cristina! ¡La que menos no quería, chambeaba en una cantina! ¡No te pierdas de Dios! 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 Y eso que le faltan tres dedos, pero en las patas, las dos. Y eso que le faltan tres dedos, pero en las patas, las dos. Y eso que le faltan tres dedos.